hola qué tal amigos te saluda fabián gonzález y quiero darte la bienvenida a marca profesional podcast encantado como digo bienvenida a las personas que están entrando ahora que se están uniendo a este a este directo y básicamente para retomar el tema la idea es que podamos compartir con otros profesionales que tienen diferentes digamos disciplinas o ramas de conocimiento como ellos han venido trabajando como han venido desarrollando no por ahora sino desde antes el posicionamiento de su marca personal qué cosas están haciendo de dónde sale la idea y qué cosas se están creando ahora para poder en esta época de crisis y en esta época de cambios cómo empezar a monetizar eso vale así que nada bien lo primero que te quería preguntar comentar un poquito a la audiencia la audiencia tuya y a la mía la gente que está aquí en ese momento qué cosas o de dónde surge de la idea tuya de convertirte en eso que llamas el entrenador antigimnasio pues eso surge al final creo que la marca personal de alguna manera define nuestra trayectoria nuestra experiencia personal define también nuestros nuestros gustos y define de alguna manera también quién es tu cliente potencial no y bueno pues sin saberlo sin sin yo saberlo hasta que realmente me puse a trabajar en mí en mi conocimiento en ese autoconocimiento y en y en pensar realmente qué es lo que me gusta y qué es lo que me ha traído donde estoy hoy en día pues yo no tenía ni idea de si era antigimnasio de si era baloncesto de si era lo que era no tenía ni idea realmente y una vez te paras y empiezas a darte cuenta de qué es lo que te ha llevado a cada momento de qué con qué cosas has disfrutado más con qué cosas has disfrutado menos con qué clientes eres estás más a gusto ese tipo de cosas pues a raíz de eso es cuando ya empecé a darme cuenta y dije ostras si es que a mí yo nunca he estado apuntado en un gimnasio nunca me ha gustado y fíjate que lo normal para un entrenador es que tengo una trayectoria en gimnasios de manera habitual no y que desde pequeño pues le haya gustado y a mí sin embargo no me ha gustado nunca eso y fue entonces cuando empecé a darme cuenta que yo disfrutaba mucho más entrenando y que hasta que hasta que realmente no me hice entrenador personal jamás pise un gimnasio y fíjate que el primer gimnasio que pise no tenía nada que ver con los gimnasios convencionales pero cómo llegas o sea cómo llegas a lo del entrenamiento personal o sea antes de antes de serlo que te lleva a eso o sea de dónde sacas tú que es lo que te quieres dedicar a hacer yo tenía clarísimos desde fíjate desde que tengo 13 años llevo entrenando gente es verdad que no como entrenamiento en sí pero sí pues era entrenador de baloncesto me encantaba el baloncesto y con 12 años empecé a jugar baloncesto y con 13 ya estaba entrenando a gente que jugaba el baloncesto no eran más pequeños que yo era pues si yo era chaval pues ellos más chavales todavía ok pero desde ese momento no he dejado de entrenar gente entonces yo siempre he tenido muy claro que mi futuro era ligado a la actividad física y a la salud no sabían que ni en qué tipo ni en qué modalidad ni nada pero mi idea inicial era profesor de educación física pero bueno se fueron dando las circunstancias de que yo dije ostras toda mi vida metido en un colegio en un instituto aguantando que les tengo mucho cariño a los niños pero aguantando a niños y adolescentes no me veía no me veía pues cuando entró en juego el entrenamiento personal y dije ostras pues el entrenamiento personal sí que me gusta aunque no me han gustado nunca los gimnasios esto pero me gusta estar con una persona y ayudarle a llevar un estilo de vida más saludable a conseguir sus objetivos etcétera etcétera y el caso es que ahí fue cuando conocí el entrenamiento funcional y unas alternativas como el trx como el trabajo de con superficies inestables y cosas que permiten trabajar el cuerpo de manera diferente a estar empujando una máquina 12 repeticiones descansando un minuto 12 repeticiones descansando 30 segundos 12 minutos o sea 12 repeticiones descansando x no que a mí me parecería aburrido monótono y que entiendo que haya gente que les sea útil pero a mí no lo para mí no lo era entonces bueno pues ya viendo todo eso en perspectiva y mirando hacia mi interior me di cuenta de esa situación de que a mí realmente lo que me gustaba era ayudar a la gente y con un tipo de entrenamiento diferente entonces mi enfoque es ayudar a esas personas a las cuales tampoco les gusta el gimnasio a que tengan ese estilo y esa capacidad de poder entrenar poder encontrarse mejor a través de cambios en su mentalidad cambios de hábitos sobre todo en su día a día que puedan introducir en su día a día sin ningún tipo de problema y cambios en su mente en su manera de entender el entrenamiento o sea que tú partes tú parten básicamente de la idea de que primero tiene que ser algo que a mí personalmente me conecte me guste me sienta cómodo me sienta tranquilo y luego miro a ver qué tipo de necesidad o de dificultad o de problema hay allí que sintoniza contigo también y fue encontrar gente que estos modelos digamos prefabricados no gustan no esto fue básicamente como comentarte cuenta esto y este mensaje que tú tienes de ser un entrenador anti gimnasio cómo llegas a ese mensaje cómo llegas a compartir a la gente esta idea de resumirlo en un eslogan es decir soy entrenador de gimnasio cómo llegas a esa pequeña definición pues fíjate eso surge a base de es prácticamente lo mismo es a través de darme cuenta que es la tendencia que estoy siguiendo yo y ver esa necesidad de gente de que mucha gente me dijo es que yo no o sea quiero ponerme en forma pero es que no me gusta el gimnasio no aguanto me ha apuntado 50.000 veces si es que no y yo también te entiendo si es que a mí no me gusta tampoco entonces el primer en el eslogan de el gimnasio como era el anti gimnasio no porque era un enfoque diferente de entrenamiento y yo ahí pues un día meditando estaba meditando y de repente me vino me vino esa inspiración en ese en ese momento y dije ostras el entrenador anti gimnasio y pensé es llamativo porque es extraño el entrenador anti gimnasio de joder esto y además resume muy bien y simplifica muy bien la idea entonces fue un momento de inspiración que no no te puedo no te sé decir cómo o sea además porque es disruptivo no tú tú piensas que el entrenador es pro gimnasio no crees que hay un entrenador que esté anti eso claro total y pues como ostras qué bueno pues mira lo voy a acuñar y voy a darle caña a esto porque creo que es lo que con lo que realmente yo me siento realizado y con lo que me siento a gusto y luego definir eso miguel tú te has dado cuenta que que surgen entonces personas que tienen esa misma necesidad que antes no veías o qué ha pasado en ese proceso pues mira yo al raíz de poner ese título gente que no me conocía me ha comprado simplemente por el hecho de decir ostras mira entrenador anti gimnasio a mí tampoco me gustan yo soy una persona que le gusta salir a correr que le gusta entrenar a la naturaleza le gusta entrenar con el trx entrenar con tal mira me gusta pues hay gente que ha empezado a trabajar conmigo a raíz de ese pequeño eslogan no de ese pequeño matiz que claro al final tú entiendes que esto es el entrenador anti gimnasio para pueden venir bien a mí porque si no me gusta el gimnasio tengo una alternativa sí mi problema es que no me gusta el gimnasio y quiero estar saludable entonces qué tengo que hacer pues mira a lo mejor esta persona que es el entrenador anti gimnasio puede ayudarme en esto no es verdad además a mí personalmente por ejemplo la idea que me genera es como anti gimnasio quiere decir que es no o sea que tiene otra fase otra clase de rutinas que de pronto no requiere que yo tenga que hacer tanta cosa para prepararme ir al gimnasio que quizás no tengo que no sé como que me suena que es incluso mucho más fácil no sé si sea más fácil para mí es así o sea es verdad que la rutina de cada persona y las necesidades de cada persona a la hora de generar hábitos son diferentes pero para mí es mucho más complicado tener que ponerme o depender de ponerme en forma coger una tener que preparar una bolsa con jabón con chanclas para luego ducharme con la ropa de cambio para irme un ratito después de trabajar pasarme al gimnasio ir a la taquilla tener que vestirme subir a hacer mi sesión volver a bajar duchar es como mucho más engorroso en cambio oye mira tengo 10 minutos voy a ponerme a entrar en casa me ducho y me voy a trabajar con una energía brutal y sin tener que pasar por el por ningún otro sitio sin depender de nada y creo que ahora mucha gente se ha dado cuenta de que realmente eso no es necesario ya ya los antes era el gimnasio y mucha gente era como hola y fíjate casi todo el mundo bueno mis clientes están todos más en forma que nunca y mucha gente mucha gente que nosotros hemos creado el luego lo hablaremos sobre ello pero el club anti gimnasio que hemos hemos creado para ayudar a personas a cuidarse en en esta época sin necesidad al gimnasio y lo vamos a mantener para siempre porque mucha gente está descubriendo poder se puede estar en forma sin estar en el gimnasio eso es sin coger una rutina yo no a mí yo no aguantaba las rutinas de entrar al gimnasio tal de cual y ahora estoy a tope y estoy enganchado a tus vídeos y estoy enganchado con las sesiones que estamos haciendo y creo que mucha gente está despertando en ese sentido no fenomenal yo creo que esto también ha sido una época bueno en tu caso yo recuerdo cuando cuando empezaste con esa idea de crear infoproductos y tal y se ha dado todo esta época y es como que se cruzan ahí dos situaciones que bueno que al final hace que despierte una necesidad que la gente no sabía que tenía totalmente miguel una pregunta entonces vale tú tú arrancas este proyecto estamos hablando de más o menos el año que 2000 el año pasado el año pasado estamos hablando de un año si tú arrancas con esta idea qué cosas o qué tipo de herramientas utilizas tú para poder comunicar ese mensaje y empezar a posicionarte qué hiciste para posicionarte pues a través de publicidad básicamente mal hecha en realidad porque la primera la hice a través de instagram publicidad de instagram con el primer el primer producto online que saqué que era más que online se llamaba y fue cuando empecé a cambiar mi eslogan del entrenador anti gimnasio fue justo coincidió en el tiempo que saque ese cinco producto por así decirlo y esto eran sesiones más individualizadas pero todo trabajo online a través de trabajo de trabajo online y y a través de eso pues ya fue alguno de los primeros clientes estos que te decía que me compraron simplemente por el tema de entrenador anti gimnasio y que siguen trabajando conmigo están encantados y luego puedes centrarme en tres pilares básicos y a través de tres pilares básicos ayudar a las personas tratar de encontrar bien cuál es el problema que yo soluciono cuál es el problema al cual puedo ayudar a la gente que no gusta el gimnasio a encontrar una solución y ir por ahí y centrar todo mi speech todo mi mensaje en esos tres pilares son como te he dicho antes la mentalidad una mentalidad que te lleve sobre todo a encontrar más tiempo para ti o utilizar bien tu tiempo porque muchas veces la principal excusa que nos ponemos es la falta de tiempo muchas veces cuando yo quiero ir al gimnasio pues tengo que invertir mucho más tiempo en desplazamiento en lo que hemos dicho no que si la ducha es que si no sé qué que si estoy mucho tiempo en las máquinas haciendo cardio no sé cuánto tiempo que además no es tan efectivo para conseguir mi objetivo y pues la limitación de ya un momento y ojo deje ir al gimnasio ahora una hora y media pues me deje menos tengo tiempo que van a ser otras cosas pero si te das cuenta de que en 20 minutos puedes hacer un entrenamiento perfectamente efectivo en casa pues ostras a lo mejor tienes una solución ahí no claro que luego otra cosa que también con la mentalidad ayuda a las personas a tomar más acción es decir a dejar de procrastinar a aprender a salir de la zona de confort es algo fundamental en esos temas y ya vencer miedos no vale o sea que no es solamente un tema de hacer ejercicios y rutinas sino que hay que hacer un recableado desde la mente para que sea totalmente totalmente y tener más autocuidado todo este tipo de cosas a ver cuáles son mis valores porque quiero conseguir mis objetivos cuáles son mis objetivos en que me tengo que enfocar y él y como herramientas o sea hablemos digamos de visibilidad hablemos de que la gente te conozca que el mensaje se vea qué tipo de herramientas los ha hecho a sus blog vídeos instagram o sea cuál ha sido he utilizado el instagram principalmente creo que es donde más gente hay donde más gente llega soy por hoy he utilizado facebook también también he hecho anuncios y publicidad en facebook y cómo te ha ido con esto digamos que pichipicha mi experiencia que no ha sido pero también es verdad que ha coincidido con con el este tiempo este periodo de al principio justo de de la cuarentena a principios de marzo cuando hice empezar a hacer un poquito de publicidad cuando ya tenía todo más o menos montado ok y luego tengo mi web tengo la web pero digamos que el esfuerzo el esfuerzo lo que he localizado sobre todo en instagram en esta red no en instagram que para que para tener un año tienes hay más de 20.000 personas que sí ya tenía acumulado ciertos ciertos cierta audiencia pero ahora se ha incrementado también en este periodo de cuarentena con el tema de los directos y claro también que le he ido dando yo pero ha aumentado bastante en estos en estos últimos meses o sea que la forma la forma en la que has digamos digamos dándole más difusión a la voz o al mensaje que tienes de ser entrenador de gimnasio así utilizando por ejemplo la red de instagram donde has tenido más personas interesadas en ok o que de alguna manera sintonizan con esto que tú haces no eso es vale genial o sea que creas un identificas que te gusta identificas en que eres bueno identificas un mensaje algo por lo que te quieras diferenciar buscas una red en la que quieres darle a conocer el mundo ese trabajo que haces y que sintonice con la necesidad otras personas y ahora en aras de convertir eso en dinero que es una de las yo creo que de las grandes de las grandes carencias que a veces tiene hablar mucho de marca personal la gente habla de marca 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 pero bueno marca ahí porque el mar la creas la marca y qué haces con eso después yo creo que una cosa importante tiene que ver con la forma de monetizar esa marca claro cuéntame tú un poquito cuéntanos cómo cómo has visto tú la oportunidad de convertir un negocio a partir de eso que tú sabes y haces vale bueno lo inicial es que siempre como entrenador personal pues al final te enfocas en entrenamiento personal exclusivo y una vez te das cuenta de que tu tiempo te limita a todo lo demás no que te permite crecer digamos pues empiezas a buscar unas alternativas y es aquí donde entra en juego esto de alguna manera enfocarlo por lo del club anti gimnasio pues ha permitido también dar nombres a otro tipo de cosas y otro tipo de productos yo lo que tengo ahora es entrenamiento online exclusivamente porque es como más me permite llegar a mí a las personas antes cuando hacía entrenamiento presencial pues tenía que dedicar mucho tiempo en trayectos me movía por todo madrid y eso al final te limitaba entonces lo que tengo es ese entrenamiento online si quieres uno a uno pues online también también trabajo con mentorías para el tema mentalidad de hábitos entrenamiento que lo quieres con mucho más rápido y especializado para ti tengo mentorías y luego tengo distintas alternativas tengo infoproductos uno tú ya lo conoces el mochiler al mochilero que bueno pues la idea también de anti gimnasio es enfocarlo de alguna manera que no sea fitness en casa o tal aquí sino pues como mucho más externo y meter también una parte que me gusta mucho que son los viajes entonces tengo mi idea es sacar este el mochilero y tener otro alternativo que es el turista que es un poco más de más valor y seguimos con el club anti gimnasio que te he comentado que es una membresía que son 30 euros al mes y en eso en ese mes lo que hacemos son tres sesiones de entrenamiento a la semana en casa sin necesidad de material y una sesión de mentalidad que la hace que la hace que la hace Raquel y mi chica que ella es psicóloga experta en mindfulness entonces estamos trabajando cuerpo y mente salud cuerpo y mente qué tal la experiencia trabajando con tu chica con que cómo ha sido eso además porque se complementan por por todo el tema de cuidado de la salud no totalmente de hecho hemos creado otra 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 marca personal que se llama salud cuerpo mente y hemos creado también un este un un infoproducto de high ticket para ayudar a las personas en la pérdida de peso que están frustradas en ese en ese objetivo a conseguirlo también desde casa sin necesidad de ir al gimnasio y disfrutando del proceso o sea que de alguna manera lo que tú has encontrado para monetizar pues es manteniendo esa parte tradicional de mentorías de seguimiento de entrenamiento pero volcarlo también mucho a la parte online no al fin y al cabo si lo puedes hacer desde tu casa por qué no usar un ordenador para poder entrenarte no sería básicamente la forma de hacerlo y yo he tenido la oportunidad Miguel de ver tu curso mochilero a mí me ha encantado yo he seguido toda la rutina que planteas ahí sí que quería aprovechar la oportunidad para que comentáramos un poquito con la audiencia algunos tips algunas ideas que nos puedas dar no sé en esta época que todavía inclusive va un poquito para largo sobre todo en Madrid de estar en casa habrá gente que quizás por estar en casa habrá se habrá vuelto más perezosa quizás o esté haciendo menos ejercicio o esté más gordo o esté comiendo más no sé cómo empezamos a trabajar en casa para cambiar estos hábitos y empezar a ponernos en forma qué tendríamos que hacer cuéntanos a ver ahora sí pues mira lo primero es tener el mensaje claro de que ahora es el mejor momento para generar hábitos nuevos porque tenemos más tiempo porque tenemos menos distracciones y porque tenemos la posibilidad de probar cosas ¿no? entonces y sobre todo cosas que no son las normales y las habituales entonces podemos empezar a probar a entrenar en casa si no lo hemos hecho ya podemos empezar y puedes empezar al final a la hora de crear hábitos yo siempre digo que ni 21 días ni 66 ni uno ni nada la manera de crear hábitos es disfrutar de ese hábito si tú pretendes crear un hábito con el cual no disfrutas olvídate no lo vas a crear entonces busca hábitos que sí que vayas a disfrutar que sí que estés disfrutando y que te hagan disfrutar entonces piensa en grande pero empieza en pequeño ya empieza simplemente oye pues yo quiero coger el hábito de entrenar en casa todos los días ok me parece un pensamiento súper positivo y que va a cambiar tu vida radicalmente pero empieza poco a poco empieza cinco minutos al día empieza por moverte cinco minutos al día hacer unas sentadillas asegurarte que lo haces bien lo haces técnicamente bien para no lesionarte hacer unas flexiones hacer unos abdominales una plancha lo que sea y muévete ese poquito incluso si quieres hacer yoga hacer algo más movilidad aunque sea aunque sean cinco minutos tú crees que eso digamos vale la pena para el cuerpo digamos recibir ese impacto de cinco minutos ya no sé o sea por supuesto es como si comparas no sé tomarte una cerveza con dejar de tomártela pues es mejor para el cuerpo es poco claro una cerveza es poco pero te hace mal ya es mejor que no te la tomes vale pues pues es lo mismo mejor que estar en el sentado sentado en el sofá son cinco minutos de ejercicio diarios empieza por ahí porque lo vas a disfrutar más pero si pretendes empezar por no es que esto no sirve para nada voy a hacer una hora todos los días es imposible ahí sí que no lo vas a disfrutar porque el cambio es muy grande es muy drástico ahora si estás acostumbrado a entrenar media hora en el gimnasio entrena media hora en casa cambia simplemente ese patrón vale entonces esa es como la herramienta que yo diría para empezar y para empezar siempre trabajando con el peso del cuerpo también hay que entenderlo esto es interesante o sea no es lo mismo un momento que también me lo preguntan mucho perdona Javier sí que te quería preguntar el tema del peso del cuerpo que es interesante porque imagínate una persona que tiene un sobrepeso no sé 10 kilos 8 kilos pero si tiene mucho sobrepeso empezar qué tan difícil se hace para esa persona porque está muy pesado ¿no? si está muy pesado al final se dificulta más el llevar a cabo los ejercicios ¿qué se haría en ese caso? en ese sentido yo recomendaría no empezar haciendo ningún tipo de ejercicio de impacto moviéndote menos pero más mejor muévete menos pero mejor cuando ya te muevas mejor cuando consigas moverte bien empieza a moverte más pero asegura primero que tu técnica no te vaya a lesionar claro porque si tienes un sobrepeso importante seguramente es porque no te muevas lo suficiente entonces en esos casos recomiendo trabajar en casa menos tiempo y moverte a lo largo del día mucho más tiempo en tu día a día muévete todo lo que puedas pero a la hora de ejercitarte hazlo en menos tiempo y asegúrate que los ejercicios son adecuados y que la técnica es correcta vale Miguel una pregunta y eso ya o sea yo tengo un montón de preguntas que aquí te voy a aprovechar para bombardearte por cierto si las personas que nos ven tienen preguntas creo que hay una opción aquí en Instagram donde las pueden hacer podemos chequear ahora si alguien tiene alguna duda igual yo se la transmito a Miguel Miguel o sea vale cómo iniciar cómo meter en la cabeza la idea de que porque claro yo creo que todo el mundo al final piensa que hacer ejercicio es sano que hacer ejercicio es bueno para mí o sea todo esto del mundo yo creo que todo el mundo lo entiende que come mejor y así pero cómo meter realmente en la cabeza de alguien esta idea clara de que se levante por la mañana o antes de acostarse y realmente tome ese tiempo que necesita de manera consciente para ponerse en forma cuál es esa tecla que hay que tocar para ponerse en marcha con esto y no dejarlo pues a ver los hábitos al final siguen todos el mismo ciclo una señal que destaca el hábito la rutina que es ese hábito y la recompensa que obtengo al final entonces todo el mundo es consciente de la recompensa o de la claro de que es necesario para la salud que tal pero estamos hablando como de una prevención es como bueno sí ya me preocuparé cuando esté mal de la salud pero si en cambio tú te enfocas en esa recompensa inmediata que es la sensación de cómo te vas a sentir posteriormente ahí es donde consigues disfrutar realmente de ello y donde te enganchas a eso entonces por ejemplo busca una señal que desate esa acción ese hábito por ejemplo simplemente ponerte las zapatillas de deporte al lado de tu cama cuando te levantes lo primero que haces te pones la ropa de deporte bebes agua te lavas la cara para espabilarte un poquito y te pones a entrenar 5 minutos ya estás obligado 20 minutos lo que necesites tú y luego céntrate en la recompensa que te ha ofrecido eso ese hábito qué recompensa te ha dado cómo te sientes de bienestar al final sabes que el entrenar el movimiento y el hecho de haber hecho el objetivo desata todas estas hormonas que hablamos de la felicidad serotonina, dopamina obstitucina, etcétera, etcétera entonces es necesario que 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 lo hagamos si queremos sentirnos así para empezar la mañana a mí me parece una de las mejores estrategias para empezar bien al día mejor en la mañana que en la tarde dices depende de cada persona no, o sea para mí es mejor porque yo lo prefiero de esa manera pero luego por la tarde suelo entrenar yo lo que hago es por la mañana algo rápido y como yo necesito más después pues luego por la tarde también me dedico un ratillo de tiempo ok pero pero si aquí mucha gente me pregunta oye ¿cuál es el mejor momento? tu mejor momento es cuando tu mejor momento es decir si a ti te viene mejor a las 6 de la tarde a lo a las 6 de la tarde vale entonces la clave es eso sobre todo encontrar una señal ponerte esa señal que lo active ¿no? que lo active todo que lo active y centrarte en esa recompensa posterior genial y en cuanto al tema de la comida ¿qué hacemos? o sea ¿cómo gestionamos la alacena? ¿cómo gestionamos la nevera? ¿cómo gestionamos esta esta cosa de ir a picar de ir a comer? ¿qué recomendaciones nos darías en cuanto a eso? esto nos daría para 7 textos más pero pero aquí rápidamente yo lo que recomiendo es que la pirámide que nos han recomendado de alimenticia está obsoleta está muy anticuada y no no sé realmente no es fiel a la salud a nuestras demandas de salud y y lo que debemos priorizar sobre todo es verdura y fruta eso sobre todo y luego proteína de calidad me da igual si eres vegano si eres vegetariano si eres omnívoro como tú como tú prefieras la alimentación pero incluye proteína de calidad huevos carne del mercado mejor que el de supermercado por supuesto nada de procesados pescado legumbres todo este tipo de cosas todas estas herramientas que te puedan aportar proteína de calidad deben estar incluidos y luego también grasas naturales grasas de calidad es importante para no solo por la a la hora de perder peso etcétera sino por la la sensación de saciedad que nos da y luego yo recomiendo yo soy muy fiel al ayuno al ayuno intermitente eso y recomiendo a la gente que lo pruebe porque cuando lo pruebas es verdad que hay gente que en el hotel era bien ya pero pero empiezas el día de una manera diferente cuando ya consigues más o menos adiestrarlo entre comillas podrías explicar un poquito cómo funciona para la gente que nos ve cómo funciona al ayuno intermitente cada cuánto debería hacerse qué recomendarías bueno al final esto es más de lo mismo al final cada uno debe hacer su progresión y depende del punto en el que partas te recomendaría una cosa u otra pero siempre nos han hablado de la importancia de hacer 5 comidas para adelgazar esto se basa básicamente en que controla de alguna manera la ansiedad por la comida pero depende de cómo tú hagas esas comidas al final está pudiendo ser contraproducente vale y sobre todo porque en esas comidas intermedias sobre todo en la que es el almuerzo y la merienda es donde peores elecciones hacemos claro nos creemos que una una tostada con una loncha de pavos es adecuado cuando no lo es en lugar de tomarte una manzana o algo así y eso provoca distintas respuestas en tu en tu organismo que no te están ayudando a adelgazar entonces el hecho de hacer un ayuno te permite tener mucho más controlada la ansiedad más a largo plazo más a medio plazo para que no necesites comer continuamente que es lo que nos está pasando debido pues en parte a la mala resistencia a la insulina a la resistencia a la insulina que tenemos acumulada entonces bueno pues el ayuno surge con esta idea y se ha comprobado que hay más estudios a favor de esto tanto a nivel de salud como a nivel de productividad a nivel mental a nivel físico como para cortar como para cortar alguna adicción o algo así cada uno haga con lo que más feliz es pero que le permita mantenerse en los ideales de comida saludable es decir comida real priorizando verdura y fruta si tú eres feliz haciendo 5 comidas perfecto haz 5 comidas pero si quieres probar el ayuno y ver que tal te sienta empieza simplemente por hacer 3 comidas 3 comidas eliminar esos snacks y mételas en un periodo de 12 horas hacer un ayuno se llama ese enfoque 12-12 12 horas de ventana de ayuno en la que no como nada y 12 horas de ventana en la que sí que ingiero algo de comida por decir algo la última comida que te haces o cena a las 8 de la noche por decir algo y luego vuelves a desayunar a las 8 de la mañana eso es no es nada incluyes el tiempo de dormir digamos durante ese ayuno sería bastante bastante sencilla entre comillas de mantener cuando veas que eso lo mantienes bien te animaría a probar el enfoque 14-10 en el cual elimines el desayuno o elimines la cena porque hay gente que le encanta desayunar oye si te encanta desayunar pues haz un desayuno potente y haces una merienda potente o algo así ok ¿vale? y luego el objetivo donde más digamos que el enfoque en el que más beneficios puedes obtener y que más puede perdurar en el tiempo y más puedes aguantar haciendo más constante puede ser y más continuidad puede tener es el 16-8 ok en el cual por ejemplo pues comes a las a las 2 y cenas a las 10 o cenas es preferible que cenes un poquito antes comes a la 1 y cenas a las 9 por ejemplo ese es el que yo sigo vale ahora voy un poquito tarde pero es verdad que hoy he desayunado o sea que hoy no hay problema aquí en España aquí en España yo me he dado cuenta que la gente tiene esa costumbre de cenar demasiado tarde ¿no? yo he visto gente a las 11 y media perfectamente a las 10 y es verdad que es como una cosa cultural que puede incluso por encima de la salud ¿no? sí porque porque es verdad que hay muchos mitos sobre que si comes hidratos por la noche ¿qué pasa? que engordan más que no es tal no es real pero lo que sí que es verdad es que según el ciclo circadiano nuestro cuerpo tiene unas respuestas y unas capacidades diferentes en función de la hora que es entonces si tú cenas muy tarde tu cuerpo ya está desatando unas respuestas que están más enfocadas en recuperación en descanso en mejorar tu sistema inmunológico en este tipo de cosas si simplemente es una digestión tardía está complicando todas estas acciones claro claro porque tiene que elegir entre qué hace entre diger el alimento eso es entonces es más adecuado cenar antes y puedes hacer por ejemplo una comida a las 12 y una cena a las 8 claro perfectamente no es tanto tiempo y de verdad que la gente dice uy yo sé desayunar ¿cómo voy a irme? no puedo imposible pues al final es ir progresivamente evidentemente si tú haces lo que decía 10 comidas o 5 comidas estás acostumbrado a meter y tu cuerpo está esperando algo continuamente porque está esperando algo continuamente lo que busca también tu cuerpo es eso es que ostras llevo 2 horas sin comer dame algo y parece que te entra hambre un hambre que no es real que no es real el ayuno te ayuda también a eso a distinguir el hambre real del no real del emocional Miguel ¿y cómo pasaría ¿cómo pasaría una persona de 10 comidas al día a pasar un ayuno intermitente? o sea que ¿no sería mejor empezar a dejar ciertas comidas ya no 10 sino 8 y poco a poco yo empezaría aunque si haces 10 pasaría directamente a tratar de hacer 3 me comenzaría a tratar de hacer 3 hombre es que 10 es que no sé no creo que nadie haga 10 comidas bueno entre que la merienda el pica pica el almuerzo el o sea es que al final si te das cuenta yo creo que esa cosa que a veces yo por lo menos hago 3 al día que es desayuno almuerzo y comida y a veces la comida me la salto hasta el otro día pero es verdad que yo veo que sobre todo culturalmente yo creo que la comida es una cosa que siempre está alrededor ¿no? y es un momento para compartir y es un momento para estar con otra persona y para ver una peli y trabajar o sea como que está metida en todos los aspectos de nuestra vida totalmente totalmente sí yo lo que recomendaría es eso empezar poco a poco y sobre todo lo que decía ver con qué eres más feliz o sea a mí el ayuno me hace muy feliz de hecho yo empecé a incluir también ayunos de 24 horas que eso se hace un poquito más duro pero a nivel de salud también tiene como más nivel de autofagia de lo que os comentaba antes y es verdad que desde que empezó la cuarentena dejé de hacerlo porque el hecho de estar en casa 24 horas y me ven era como demasiado duro pero las 16 horas sí que las mantengo y si ves que lo toleras yo después de un año haciendo ayuno 16-8 periódicamente es verdad que es adecuado que se haga de vez en cuando como bloques en los cuales rompas con el patrón porque el cuerpo se adapta entonces es mejor que de vez en cuando pues a lo mejor digas mira hoy voy a hacer hoy voy a desayunar voy a hacer un ayuno 16-8 tres días a la semana uno de 24 al mes por ejemplo y el resto de días pues desayuno normal yo sinceramente lo hago según me viene según me apetece según te lo pido el cuerpo tengo un poquito más de gusanillo desayuno que no que me encuentro bien no desayuno pero no ni me juzgo ni pienso lo que sí que hago es una selección adecuada en cada una de las comidas que hago y como una selección adecuada en cada una de las comidas pues ahora que estamos en casa es muy fácil simplemente no compres mierda no compres cosas que no debes no vayas al supermercado que es la mayor tentación para comprar esos productos procesados todo lo que venga en bolsas y sobre todo todo lo que venga en la pegatina en el frontal y te convenza de que es saludable y no lo compres si tiene que convencer es porque no lo es muy buena eso está buena oye oye Miguel entonces a ver todo esto o sea yo veo que tú hablas mucho del tema de la mente de cómo gestionar y tienes veo que mucha muy buena argumentación acerca de lo que haces de manera técnica pero claro tú has puesto también el ojo en cómo gestionar en cómo darle visibilidad a eso que tú sabes mi pregunta es ¿qué hubiese sido de todo ese conocimiento que tú tienes todo lo que has aprendido y todo lo que haces si no te hubieras preocupado por crear tu marca personal? ¿qué crees que hubiera pasado? ¿cómo crees que hubiera sido esto? pues habría sido un caos porque básicamente el hecho de crear la marca es lo que a mí me ha ayudado a centrarme porque conocimiento hay arraudales hay infinidad de cosas pero si no te atañes a algo más pequeño y sabes bien quién es tu público y cómo puedes ayudar con qué mensaje al final lees de aquí lees de allí y además somos los emprendedores sobre todo todo el mundo ¿no? por naturaleza pero los emprendedores que estamos más en un mundillo de crecimiento continuo ¿se me ha ido? vale ¿sí? decía que los emprendedores que estamos como en un momento en un ciclo de crecimiento constante tendemos a saber más y más y más y más continuamente y a leer más y más y más y más entonces hay que simplificar y el hecho de crear esa marca a mí me ha ayudado a reducir el mensaje a centrarme en cosas más específicas y a lucir de una manera que la gente no esté como aturullada con mucha información ¿no? sí porque no o sea porque no le estás hablando a todo el mundo en realidad no es todo el mundo el que necesita escuchar tu mensaje yo creo que eso es una de las veces que se comete pensando que tu mensaje tiene que ser para todo el mundo y al final no es para todo el mundo y habrá gente que está en contra de lo que dices y a favor pero creo que creo que es importante que la gente sepa que su mensaje tiene que estar ennichado literalmente y que es un solo perfil y que necesita aprender de eso yo sé que lo comentaste al principio pero cómo o sea tu necesidad personal fue la que te llevó a hablar de ese mensaje pero cómo detectaste tú realmente ese nicho ese grupo de personas que estaban interesadas en eso cómo te diste cuenta de que eso realmente era una necesidad pues hablando escuchando escuchando lo que la gente me decía y pues yo al principio hacía mis entrenamientos en gimnasio hacía mis entrenamientos pues también enfocados a cualquier tipo de persona a ayudar en cualquier tipo de objetivo y cuando te das cuenta de que realmente unas cosas ayudan y otras cosas pues a lo mejor no ayudan tanto que tampoco te gustan a ti defines bien cuál es tu cliente tipo pues ese cliente tipo te da mucha más información pero básicamente es escuchando y tenemos que escuchar mucho más de lo que de lo que contamos ¿no? como así te sirven las encuestas por ejemplo haces algún tipo de encuesta o haces alguna pregunta o haces una retención yo lo bueno que tenía ¿cómo recoges esto? lo bueno que tenía por supuesto que las encuestas sirven muchísimo de hecho ahora le estoy sacando muchísimo partido antes no las hacía y ahora las estoy empezando a hacer y tienen muchísimo más información de valor y ahí estoy si aquí estoy perdón y yo lo que hacía es que tenía en verdad tenía suerte la suerte de de tener a mucha gente alrededor que me preguntaba yo tenía cierta audiencia y me preguntaba entonces me daba información de oye ¿cómo puedo hacer para entrenar esto? ¿cómo puedo hacer para esto otro? ¿cómo puedo hacer para tal? entonces al final yo le daba herramientas para hacerlo en casa ¿no? y mis circuitos cuando eran en casa pues tenían más éxito y cuando eran en el gimnasio pues menos y entonces al final ahí estaba expuesto y tenía esa suerte de tener un feedback continuado de clientes tanto clientes como personas que me seguían pero creo que las encuestas es algo es algo importante y sobre todo el saber cómo se expresan tus clientes qué problemas tienen y y qué es lo que quieren cuál es tu dolor real y llegar a ese dolor real Miguel una curiosidad o sea ¿cuál ha sido cuál crees estoy aquí organizando el teléfono y se me cambia la cámara ¿cuál ha sido cuál ha sido tu o sea qué anécdota nos podrías contar de tu cliente más complicado o sea ¿qué situación se te ha complicado tanto que tú dices esto realmente no tiene remedio ¿cómo lo has superado? uff a ver deja de pensar porque hay varios pero sobre todo son clientes no de los que tengo ahora los que tengo ahora al final yo llegué al tema claro de qué es pedir clientes y eso es lo que recomiendo a todo el mundo porque a mí fue una liberación brutal entonces ahora tengo que reconocer que los clientes con los que trabajo estoy encantadísimo cada vez que tengo una sesión con ellos voy con unas ganas locas con algunos he terminado una mentoría recientemente y me da pena de hecho estoy diciendo oye vamos a hacer alguna quedada para vernos para ver cómo vais para que me preguntéis aunque ya hayamos terminado porque quiero seguir en contacto con ellos porque me lo paso bien y porque realmente disfruto y con algún cliente pues me ha pasado que todo todo les parece mal o que ellos se creen que son los que saben más que no te hacen caso y eso cuesta mucho porque en cuanto pasa algo malo si no confían en ti que realmente yo no sé hasta qué punto es que no confían en ti que no confían en el en los entrenadores en general porque no les ha ido bien o por qué pero cuando no confían en ti hay poco que hacer si un cliente no confía en ti desde luego y cómo son sus resultados o sea has notado algún patrón entre alguien que dice lleva rajatabla tus indicaciones y el que está siempre quejándose ¿puedes ver una diferencia en su resultado? por supuesto o sea no hay nada más que ver gente que realmente hace lo que le dices con gente que no o sea pero incluso un mismo cliente se nota cuando hace lo que te dice cuando hace lo que le dices y cuando no porque ha habido dentro de esta cuarentena clientes míos que les estaba costando conseguir objetivos por la razón pues bueno porque salía con amigos la cervecita por aquí el vinito el momento social que de alguna manera pues les complicaba la existencia en ese momento y ahora que no pueden pues de repente solo con el entrenamiento y con comer mejor y evitar esas cervecitas y esos vinitos pues oye no han tenido que hacer nada o sea claro entonces se nota mucho cuando la gente sigue las indicaciones porque al final hay muchas maneras de mejorar la salud y simplemente hay que entender qué es lo que está fallando en mi día a día introducir pequeños cambios muy bien entonces sí se nota bárbaramente alguna rutina física que nos puedas dar así para hacer un setup pequeñito de 20 minutos 10 minutos por la mañana para arrancar el día y estar a tope sí yo para mí es fundamental mover todo el cuerpo si si empiezas por la mañana y quieres hacer un setup rápido de 10-20 minutos o incluso menos mueve todo el cuerpo entonces introducir ejercicios como las sentadillas a más o menos intensidad es decir pues todas sus variantes sentadilla con salto sentadilla juntando y separando pies sentadilla combinado con zancada por ejemplo pero que muevas todo el cuerpo que toda la circulación se vaya moviendo por todo el cuerpo y que haya flexiones por ejemplo de brazo puedes incluir también ejercicios tipo yoga que sean también movimientos globales yo hago una cosa que se llama animal flow también que es como también movimientos que combinan danza con yoga con capoeira así con mucho más armónico y también despierta mucho esa capacidad y esa activación inicial pero si os tengo que dar algo así concreto para que me levanto y en 10 minutos quiero como ponerme a tope pues yo diría periodos de 30 segundos de tiempo en los que hagas 30 segundos de intensidad por ejemplo 10 segundos de descanso 30 segundos de otro ejercicio 10 segundos de descanso 30 segundos de ejercicio y puedes hacer sentadillas como hablábamos flexiones plancha abdominal trancadas para meter otro de pierna luego en lugar de flexiones meto burpees que son la flexión con el levantarme o un elefant roll que es fácil simplemente desde de pie ando hacia adelante y meto una flexión y vuelvo atrás y eso es sencillo también depende de la persona ¿no? sí y luego pues para terminar unos jumping jacks o algo así más activo ¿no? que unos saltitos que yo sé que a ti te gustan los saltitos con energía sí, sí pues eso por ejemplo 30 segundos 10 30 a 10 30 a 10 30 a 10 vas acumulando haces un par de series y empiezas el día a tope genial oye Miguel bueno y si quisiéramos profundizar más en lo que tú haces yo sé que tienes casi que a diario algún tip algún vídeo algún mensaje alguna en la cuenta de Instagram pero también sé que tienes programas de pago de suscripción ¿qué no recomendarías? como para empezar o para ir trabajando ¿pero conmigo? sí, contigo evidentemente que les cuentes a las personas ¿qué tienes por ahí que puedas proveer? pues bueno lo primero es mochilero es algo algo espectacular para mí creo que le he dedicado mucho tiempo y creo que es muy guay es un recorrido a través de la tienda de campaña hasta llegar a la cima de la montaña simplificando un poquito de alguna manera que cada día tenemos que subir a esa montaña y llegar hasta allí con energía y habla de hábitos habla de hábitos saludables los cuales ¿qué tengo que hacer cuando me levanto? ¿qué tengo que hacer durante el día para tener más vitalidad? ¿y qué tengo que hacer antes de irme a dormir para poder descansar mejor? y todo esto ha acompañado de un programa de entrenamiento express de 15 minutitos sesiones de 15 minutos que pues para meter en cualquier momento está pensado sobre todo para personas que no quieran dedicar mucho tiempo a entrenar o quieran poderse en forma de manera rápida y eficiente en su día a día o porque trabajen mucho o lo que sea entonces este programa está valorado en 97 euros ahora mismo lo tengo a 47 a 47 euros pero para los que me escriban de aquí yo les voy a hacer un 50% de descuento dentro de esos 47 euros wow o sea eso es estamos hablando de 25 euros prácticamente 25 euros eso es genial perfecto bueno algún link que vengan de aquí que me escriban como lo hacen te escriben al perfil y ya te escriben al perfil y listo genial genial muy bien pues muchas gracias por el detalle creo que yo he tenido la oportunidad de hacerlo porque me he metido en el curso lo he mirado todo de hecho al final tiene unas meditaciones que se hacen que hace Raquel que está súper bien yo el otro día te decía Miguel te acuerdas que lo estaba escuchando en el ordenador y no me he dado cuenta que por el internet tenía el internet súper lento y se escuchaba raro y después lo escuché en el móvil y ya lo escuchaba no está tan mal no porque sí yo dije pero qué pasa claro en el ordenador no sé qué pasa pero se me escuchaba raro como metalizada la voz pero no era mi internet el teléfono está perfecto vale pero que lo recomiendo mucho porque te ayuda a pensar que no solamente es un tema del cuerpo sino que también es un tema mental de relajarse de estar tranquilo de tener salud de estar de estar a tope porque al final yo creo que se puede caer en el error de estar en casa y relacionarlo con estar perezoso o no tener un horario o no tener una rutina o dejarse llevar por el día a día de casa por la compra por los niños por o sea que al final creo que es importante como tener esa cápsula de tiempo esa estructura que yo creo que es lo que da realmente un curso como el que tú tienes que es un paso a paso de esta semana esto esta semana esto es como muy claro está muy claro todo muy especificado con instrucciones sencillas que no llevan mucho tiempo para nada y al final somos máquinas creando excusas creándonos nosotros mismos excusas y saboteándonos cuando queremos cambiar algo ¿no? y esto es la kriptonita de alguna manera o el antídoto para esas excusas así es bueno Miguel ya para ir terminando ¿dónde te encontramos? ¿dónde te conseguimos? ¿cuáles son tus coordenadas para que podamos seguirte? bueno pues prácticamente dos como te he dicho este Instagram que es donde más caña le meto y luego en la web en la web que es www a ver si la puedes pedir por aquí la voy a poner a ver entrenador antigimnasio.com ok www entrenador antigimnasio.com eso es vale y ahí tengo todos los programas información acerca del club que hemos montado y todo ahí está genial genial perfecto entrenador antigimnasio.com perfecto muy claro Miguel algo más que quieras compartir algo que quieras dejar a nuestra audiencia este vídeo lo vamos a tener evidentemente grabado así que la gente que no haya tenido la oportunidad de participar lo vamos a subir en el canal de YouTube que la gente pueda tener ahí también una forma de ver toda la información que Miguel ha compartido pero si quisieras dejarnos con un último mensaje que sería ese mensaje Miguel pues enfocado sobre todo en la marca personal creo que lo primero empieza desde dentro antes de crear tu marca no pienses tanto fuera y piensa adentro mira hacia adentro a ver qué es lo que tú realmente te hace feliz porque no hay nada como crear una marca personal que no te haga feliz porque vas a tener que crear otra al poco tiempo entonces mira primero dentro mira a ver qué cosas te gusta hacer cuáles son tus clientes que realmente te gusta ayudar y qué cosas en común tienen esos clientes y una vez descubras esas cosas que realmente te hacen feliz tira hacia allá tira hacia allá empieza a caminar y todo lo demás vendrás solo irán viniendo medita dedícate tiempo que al final me parece que es la clave dedicarnos tiempo a nosotros mismos muchas veces estamos dedicando tiempo a cosas externas totalmente a nosotros y es lo que más nos limita que bueno nunca mejor dicho que resumen tan perfecto Miguel gracias buen alumno nada bueno al irlo de esa conversación de verdad que las personas que están ahora que nos siguen y que nos ven recordarles también que hay un blog en el que hablamos de marca personal exclusivamente de cómo crear cómo posicionar cómo monetizar en el blog FabiánGonzálezH.com en el canal de YouTube bueno toda la información que tenemos con respecto a esto porque es muy cierto que si al final no centramos todo el esfuerzo todo el conocimiento que tenemos en función de crear una marca algo que la gente reconozca que identifique algo que la gente sienta que se conecta que tiene algún mensaje del que tú puedes compartir pues al final estamos perdiendo nuestro tiempo nuestro esfuerzo nuestra educación en todo lo que hacemos si la gente no identifica realmente eso mejor dicho o como lo decimos de otra manera tu habilidad para ser visible o tu visibilidad casi que es tan importante como tu habilidad y eso es clave para empezar a crear una marca personal así que nada amigos ha sido un placer Miguel gracias de verdad por tu tiempo espero no haberte desgastado mucho no sé si sigas con otro directo ahora pero no creo que ya hoy no está ¿cuántos estás haciendo a la semana por curiosidad? no antes estaba haciendo cinco a la semana mínimo mínimo madre mía pero ahora pues estoy en tres cuatro vale no sé si había una pregunta antes que he visto por ahí sí déjame ver yo estuve mirando acá no sé no sé no sé mirarlas a ver tú la puedes ver es que aquí tengo dos cosas pero pero son de un de un live que tenía anteriormente que decía con qué frecuencia me saltó una pero no sé sí es que estaba mirándolo en el momento que se me volteó la cámara pero no pues entonces nada si alguien me quiere preguntar algo pues que me lo pregunte por privado que leo todo leo todos los mensajes por supuesto pues faltaría más y encantadísimo de poder responder y ayudar a cualquier persona que no le guste gimnasio también pero le guste gimnasio también en cuanto a hábitos en cuanto a mentalidad en cuanto a entrenamiento en cuanto a mejorar su salud que me parece que al final es la base de todo así es nada Miguel muchas gracias de verdad por tu tiempo por tu participación por estar aquí por siempre por mantenernos unidos a pesar de las distancias y enhorabuena y mucho ánimo con este proyecto que sé que ahora mucha gente aún más lo va a necesitar seguro que sí y ojalá que sí y que podamos ayudar a todos todo el mundo posible vale cuídete mucho muchas gracias adiós a todos espero que hayas disfrutado de este episodio si quieres aprender más acerca de cómo crear posicionar y monetizar tu marca personal como experto emprendedor te invito a que hagas tres cosas la primera que te suscribas a mi canal de youtube lo segundo que compartas este contenido con otras personas y la tercera que visites mi web Fabián González h.com y te escribas a nuestros cursos gratuitos ha sido un placer vive con pasión vive feliz chao chao